062-800 Presenta este espacio Ipsico, Instituto de Neurosciencias Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías Ipsico, Instituto de Neurosciencias Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Melisa Primante, Melisa Primante que está en línea Melisa, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar ahora en el marco de la pandemia, de la cuarentena de algo que creo que a muchos les pasa, que es el síndrome de Bernabé es decir, la cabeza quemada por cantidad de cosas, sobre todo temas laborales que a veces, muchas veces, en casa se profundiza la actividad laboral Contanos un poquito, ¿cómo definirías el síndrome de Bernabé? Bueno, el síndrome de Bernabé es un síndrome psicosocial de estrés laboral crónico que surge como consecuencia de altos niveles de tensión en el lugar de trabajo frustraciones personales y actitudes inadecuadas de afrontamiento frente a situaciones conflictivas y que se suele presentar generalmente en trabajadores que están en contacto directo con la gente A nivel mundial, dentro de los trabajadores que más lo padecen se encuentran los médicos seguidos de los enfermeros, es decir, el personal de salud y sobre todo los que trabajan en áreas críticas como son guardias, unidad de terapia intensiva, emergencias, cirugía así que por ser la población más afectada yo me voy a referir al burnout fundamentalmente en los trabajadores de la salud Bien, que como bien vos planteabas son los que más lo sufren según las estadísticas Los que más lo padecen y a nivel mundial Médicos seguidos de enfermeros Correcto Bueno, ¿y cuáles son estos síntomas o rasgos del burnout? El más importante es el agotamiento físico y psíquico Es decir, la persona se siente exhausta, sobrecargada, agotada para poder protegerse de este agotamiento físico y emocional que presenta empieza a desarrollar como mecanismo de defensa una actitud seria y despersonalizada que sería el segundo rasgo, digamos, del burnout Es decir, empieza a mostrarse en su lugar de trabajo frío, distante, despectivo hay una ausencia de autocrítica, ¿sí? y esto puede llevar al profesional a cometer errores en el ejercicio de su profesión que pueden exponerlo o exponer a sus pacientes o a sus compañeros de trabajo Y el tercer rasgo del burnout es un sentimiento de inadecuación frente a la tarea que tiene que realizar Es decir, la persona siente que cualquier tipo de demanda, por mínima que sea excede su capacidad de afrontamiento, ¿sí? Como si no pudiese dar más de lo que está dando Bien, evidentemente esto, bueno, y más hablando del tema salud, influye mucho ¿Hay maneras de tratar de evitarlo, tratar de prevenirlo, de mejorar esta situación? Sí, la realidad es que, bueno, se mencionan, digamos, dos factores de protección en los trabajadores para el burnout, ¿sí? Uno es la desconexión, es decir, la capacidad que tenga la persona de desconectarse de su lugar de trabajo una vez finalizada la jornada laboral y otro es el nivel de satisfacción que tenga la persona en su lugar de trabajo, ¿sí? Es decir, si se siente satisfecho, orgulloso, si lo entusiasma la tarea que realiza bueno, seguramente esa persona va a tener menor riesgo de desarrollar un burnout que otra, ¿sí? Que no cuente con estos factores de protección, ¿sí? Yo quería aclarar también que, bueno, que estos, digamos, van a acarrear consecuencias importantes en el trabajador, ¿sí? Que va a empezar a experimentar síntomas físicos como fatiga crónica, cefaleas frecuentes, o sea, dolores de cabeza frecuentes, molestias gastrointestinales, alteraciones del sueño, del apetito, van a empezar a aparecer también alteraciones conductuales como irritabilidad, intolerancia, conductas agresivas, hay confrontaciones frecuentes con los compañeros de trabajo y, bueno, en los casos más severos ya pueden aparecer cuadros de depresión, adicciones, alcohol o a drogas o incluso ideación suicida, ¿sí? O sea que puede volverse realmente algo extremadamente grave. Me imagino que en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, donde hay trabajadores de la salud, bueno, gracias a Dios todavía no actuando concretamente con casos aquí en la ciudad de Tandil, pero vemos cosas que ocurren en Buenos Aires o Gran Buenos Aires donde la dedicación a full en este tema hace que realmente la vida de ellos se haya complicado mucho. Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro país sí la situación no deja de ser preocupante. Pensemos que los profesionales de la salud, médicos, enfermeros y sobre todo los que están trabajando en hospitales públicos ya venían padeciendo muchas problemáticas relacionadas con la falta de insumos, salarios bajos, situaciones frecuentes de violencia, las que estaban expuestos. A todo esto se suma hoy este contexto de la pandemia que no les da respiro y que hace que los profesionales tengan que estar permanentemente poniendo el cuerpo, lo cual los hace más vulnerables a poder sufrir síntomas de un burnout. Correcto. Correcto. Consulta, ¿es progresivo esto? Yo pregunto, ¿uno puede llegar a decir, bueno, ya va a pasar y entrar en un problema mayor? ¿Cuál es la recomendación en este sentido? Sí, porque en realidad, digamos, es un cuadro que se va gestando paulatinamente, ¿sí? Acá estamos hablando de un trabajador que, bueno, que ya viene arrastrando estos síntomas de estrés de larga data, ¿sí? Cuando ya el cuadro está instalado, digamos, bueno, hay que tratarlo, ¿sí? En muchos hospitales, bueno, en la actualidad de nuestro país y sobre todo del área de Lamba, sí que hoy sabemos que el área metropolitana de Buenos Aires es la más afectada por el coronavirus, ya los equipos de salud mental están implementando diferentes estrategias para poder brindar asistencia psicológica a los profesionales de la salud y tratar de prevenir el burnout, ¿sí? Ya sea a través de comités de crisis, de grupos de reflexión, de forma virtual o de forma presencial, ¿sí? Y, bueno, en términos generales, entre los profesionales que asistieron, notaron un gran descontento, un alto monto de angustia y ya, en muchos casos, síntomas compatibles con un burnout. Correcto. Melisa, te agradecemos mucho, la verdad que, bueno, para estar atentos, ¿no? Y especialmente, bueno, ahora le dedicamos el tema a profesionales de la salud para que, para ver si alguno se siente identificado con estas cuestiones que pasan y que planteás en el síndrome de burnout, bueno, a tenerlo en cuenta. Gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. En el espacio de Ipsico, Instituto de Neurociencias, la doctora Melisa Primante. Presentó este espacio. Ipsico.